Hoy en Locos por el Deporte no te puedes perder el mejor punto del siglo, así es porque si hubo la pelea del siglo nosotros te presentamos también el mejor punto del siglo y por otra parte no te puedes perder además pues los comentarios y las probabilidades que tendría el cuadro eléctrico justamente en el partido de ida el Atlético Nacional por los octavos de final de la Copa Libertadores. Esto y mucho más hoy a las 18 horas en Cable Deportes en Locos por el Deporte.